ahí toma ese saltito rico y hermoso me encanta y eso también ay pobre que le he quitado al senpai muy buenas tt señoritas solingai bienvenidos a mi canal estamos aquí de nuevo en Call of Duty y aquí alguien que es que no no para de irse voy a tener que silenciar todo esto jolín tío alguien que no sabe apagarse el micrófono cuando estás hablando ahí vamos a ver corre vale vamos a ver que es silenciar esto vamos a ver vamos a moltear a todos listos ya está solventado, solventado, aclarado y vamos a pelo, a pelo, a pelo con la escopeta, la escopeta de poder madre mía, madre mía donde me andas, donde me andas vaya, me has ido para plantar la mina pero bueno quién sabe, a lo mejor nos vamos a una baja de gratis de oferta del mercado penal vale pues yo voy por trinchera por aquí, por aquí, debería haber alguien, por aquí, debería haber aquí a alguien no te empanado, que haces ahí vale, ahí hemos visto la distancia que te pilla la escopeta que es poca de verdad pero bueno, cuando me pillas de cerca, es brutal por aquí ha liado, por aquí no bueno, qué le vamos a hacer luego unas de los perdígonos inflamables estos vamos a ver, no bien, perfecto, perfecto, perfecto ahí está, fuera vale, ya me he quedado inflamables, así que avanti no, joder, tío, ¿en serio? esa metallidora es muy en plan de campero en plan, sí, sí, me quedo ahí, y en plan no tío, eso es muy feo vale, pues a la trinchera está en la trinchera, vamos a la trinchera digo pasos no veo a nadie por aquí, no veo a nadie por aquí ahora es que no, así que tiramos por aquí, tiramos por aquí no, no, que está más por otro lado, hay más por otro lado, por otro lado, por otro lado corre aquí, no, no ahí, toma ese saltito rico y hermoso, me encanta y eso también ay pobre que le he quitado al senpai, ¿senpai? sí, a un senpai lo siento senpai ahí, eso es el problema, tienes que tirar a distancia muy corta ese inconveniente que tiene sin impedir la mente de problemas, es la caña, pero no, 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 no damn está ahí arriba hay una decisión de subo, no subo, subo, no subo, subo, no subo jaja, esto ahí, pues acaso no, cagada ahí está, ahí ya no hay cagada no, no, no qué muerte ya jolín, tío duro de pelar, eh, me ha salido el tío ahí ya está, venga jolín, qué rechistones me ha salido la gente hoy por el amor de Dios pero qué ocurre aquí, payo toma perfecto no ah casi, casi, casi venga, vámonos perdigones inflamables cuando a mí me gustan así, hacer la barbacoa in situ ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Tiene alguien por aquí y ya no? ¿Qué carajos ha ocurrido? ¡No, carajo! Ahí ¡Ahí las ansias! ¡No! ¡Ah! Creía que le había llegado a disparar, pero se ve que no Se lo ha cargado, ¿verdad? Se lo ha cargado, ¿te lo has cargado, te lo has cargado? Sí, se lo ha cargado, bien ¡No! ¡Uf! El problema de la distancia larga Pero el problema es mora un huevo ¡Eh! ¿Ya está? ¡Win, win, niggas! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Ut! ¡GG! Ahí está ¡Oh, oh, oh, oh! La que... Mítica la decimos punto rojo Pero no es punto rojo ¡Eh! ¡Pero dale ya, hombre! ¡Calla! Ahí está Mira, chicos, hasta aquí esta parte Y como siempre os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!